Desde la Dirección de Talento Humano de la Universidad Autónoma del Caribe se han venido desarrollando unas serias acciones con las diferentes áreas para poder minimizar los riesgos que tiene el COVID-19 conocida como coronavirus. Desde la coordinación de seguridad y salud en el trabajo hemos venido planificando y haciéndole control a una serie de actividades que nos van a ayudar a minimizar la enfermedad. Desde el área de seguridad, salud en el trabajo y bienestar hemos revisado y analizado toda la normatividad emitida por el gobierno nacional para la prevención del contagio del virus COVID-19. Hemos integrado y emitido las recomendaciones pertinentes a las diferentes áreas institucionales para que de manera conjunta se desempeñen las acciones que permitan la prevención y el control de este virus. Estamos desarrollando actividades en varios frentes. El primero que es obligatorio es la socialización de la enfermedad. ¿Qué es y cuáles son las medidas que debemos tener para su prevención? Eso lo hemos hecho a través del canal institucional. Además, hemos garantizado que nuestros empleados que están en riesgo cuenten con sus elementos de protección personal y brindarles también la capacitación que requieren para que hagan un adecuado manejo del riesgo biológico.